¡Aplausos! Mírame, pruébame y verás que como yo no hay quien te pueda dar Quiero amarte por toda una eternidad Quiero oír lo que grita hoy tu ser, lo que calla tu moral Quiero estar en la mira de tu fe, ser tu credo y tu verdad Siénteme, demuéstrame y sabrás que ya tu vida no es igual sin mí Que no es nada si no estoy junto a ti Me vas deseando, mi cuerpo te rendirás, te voy amando con intensidad Me seduzco y me seduces también con divinidad Quiero ir hasta el fondo de tu piel, quiero verte sin piedad Quiero atar tus carillas y vencer en tus besos conquistar Te daré todo lo que soy, si no existe lo crearé por ti Y en tus sueños me lograré sumergir Me vas deseando, a mi cuerpo te rendirás, te voy amando con intensidad Te seduzco y me seduces también con divinidad Amar, besar y me seduzco y me seduces también con divinidad Te voy amando con intensidad Te seduzco y me seduces también Con divinidad Me va deseando a mi cuerpo te rendirás Te voy amando con intensidad Te seduzco y me seduces también Con divinidad Me va deseando a mi cuerpo te rendirás Te voy amando con intensidad Te seduzco y me seduces también Con divinidad Me va deseando a mi cuerpo te rendirás Te voy amando con intensidad Con divinidad Me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Y he malgastado mis puertas Mira Música Gracias.